El lado derecho, vete al lado izquierdo. En la línea. Se van dejando que hay en la postería. Eso ya no lo pide, eso es para mí, vaya. Por toda la verdad. Eso sí es de Irene, ¿no? Irene. Chicos, de los petos con eran los primeros números. Digo, tres, cinco. Te das con el chico. ¡Los chicos! Tenemos los primeros números. ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Mira cómo lo hace el primer grupo! ¡Y mira cómo lo hacen los demás! ¡Este grupo! ¡Mira! ¡Este! ¡Este! ¡Primero! ¡Mira! ¡Pero estaban haciendo trampa! ¡Mira cómo se puede! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres, tres! Con puntuación y todo lo que quieras. Tres minutos. Marta, ¿qué has dicho? Juanma, siempre hay algún detalle, ¿eh? Vale, chicos, el sistema de puntuación es el siguiente, conforme a los puntos que habéis sacado en los juegos, os vamos a dar un número de letras y cuando saldarlas tenéis que formar una palabra. La pista común es que tiene que ver con la asignatura, ¿no? Clemente, ¿por qué haces? Bolívar, ¿se puede dar la vista de los segundos? ¿Y la primera letra de Bolívar a los dos? Es que yo te juro, tú no serás postulante, es que te deno, es la alarma, esa es la alarma. Es la alarma de finalizar la clase. Claro, ¿cómo? ¿Qué grande es? ¿Pero el Bobby tuyo? Me lo conozco ya, ¿eh? Nos contamos ya, vamos a ir. A ver, uno es tuyo, tío. Cortamos contigo. ¿Uno? ¡Ay, coño! ¿Qué dices? ¿Ya se has visto? ¡Vamos a ver! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Nos vemos. ¡Vamos a ver! Pero no la han bajado todavía, espérate. Igual son entradas para la MAI, quién sabe. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya la he pensado! ¡Tenemos nosotros! ¡Dásela yo a todos porque ellos la han visto! ¡Cállate! Hay que formar la palabra en el sueño. Si no, pues me voy a decir la letra. ¡Espera! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡La hemos formado para la madre! ¡Cállate! ¡La hay que formar porque os falten letras! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Ya se ha acabado! ¡Eh! ¡Venid para acá! ¡Gracias!